¡Suscríbete! 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 La verdad es que para él es un poco difícil Pero aprecien que Porky se está haciendo el esfuerzo para darles videos, chicos Ahí podemos ver un espécimen bastante raro Una ardilla ¡Oh, por Dios! ¡Hay que acercarnos más, Porky! Hace mucho que no subíamos National Geographic, chicos Estamos por ver a la bestia ¡Me voy a acercar! ¡Es el mismo monstruo! ¡Estamos aquí, reviviendo a la grasa! ¡Oh, por Dios! ¡Una ardilla! ¡Acercate más, Porky! ¡Estamos en el hábitos de las ardillas! ¡Esperemos que no nos aparezca otra ardilla! ¡Oh, por Dios! ¡Otra ardilla! ¡La ardilla se mueve, chicos! ¡Se puso atrás del árbol! ¿Y por acaso desapareció? ¡Debemos que sí! ¡Vamos a rodear! ¡Vamos, Porky! ¡Rodeemos! ¡Oh, por Dios! ¡Ey está, chicos! ¡Seguiremos con el camino! ¡Chicos! ¡Acabamos de encontrar otra ardilla! ¡Enfoca, Porky! ¡Enfoca! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, está atumiendo, chicos! ¡No se está... ¡Está haciendo contacto visual, chicos! ¡No! ¡No, chicos! ¡Ok, corre! ¡Corre! ¡La ardilla está ahí! ¡Oh, por Dios! ¡No se está observando! ¡Esto es bastante épico, chicos! ¡Chicos! ¡Vamos a acercarnos un poco más! ¡Vamos, Porky! ¡Vamos! ¡Hay que rodear, Porky! ¡La perdimos! ¡Está en ese árbol, chicos! ¡Oh, por Dios! ¡No sé por qué nos parece tan impresionante una silla! ¡Vaya humildad que tenemos! ¡Cortaremos aquí, chicos! ¡Chicos! ¡Ya nos estamos acercando aquí, Tania! ¡Nos vemos allá, chicos! ¡Oh, por Dios, chicos! ¡Estamos en frente! ¡En mi vida! ¡Había venido aquí! ¡Hay un avión, chicos! ¡Estamos por entrar! ¡Tal vez tengamos que comprar boletos! ¡Bueno, chicos! ¡Nos vemos adentro! ¡Chao, chao! ¡Hasta el siguiente martes! ¡De martes a domingo! ¡Pueden adquirir los boletos! ¡Chao, chao! ¡Para que pueda pasar el parque de maíz! ¡Para que de momento ya no tenemos más boletos! ¡Y ya no habría posibilidad de ingresar el día de hoy! ¡Chicos! ¡Les tenemos una mala noticia! ¡Lamentablemente no nos dejaron entrar! ¡Ya que está muy lleno! ¡Ya está muy saturado! Entonces, lo que acordamos es que... ¡Purikis y yo decidimos comprar los boletos para el martes, chicos! Entonces, este video no tendrá como portada, tal vez, ir a Quitania, chicos. El martes estaremos llenos de Quitania. ¡Nos quedaremos un día más, chicos! Eso es bueno porque nunca hemos ido a Quitania. En pantalla estarán apareciendo algunas fotos que nos tomamos aquí. Bueno, chicos, ahorita iremos a una plaza. ¡Vimos qué más nos encontramos! Estamos en una plaza al lado de Quitania, chicos. Aquí podemos ver un árbol. Bastante épico, chicos. Bueno, acabamos de ver el Miniso y tal vez entremos, chicos. ¡Nos están hablando! ¡Efica de p***, chicos! Como pueden ver, ya estamos grabando. Estamos afuera del Miniso, chicos. Por favor, ¿por qué se enfoca? Y de hecho, chicos... Aquí está el señor bastante feliz. Estamos cerca de una tienda de Funkos y creo que vamos a ir, chicos. ¡Ello, buenas yu! ¡Ello, buenas huertes! ¿Cómo estamos? Me trabé un poco ahí. Es el día 3, chicos, creo, estando aquí en México. Este vlog sigue siendo el que están viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!